Buenos días a todos y a todas. La sentencia que hemos conocido hoy es una prueba más de que tenemos un partido delincuente a los mandos del Gobierno. Ninguna democracia avanzada puede aguantar un partido de delincuentes a los mandos del Gobierno y la situación es muy grave. Creo que por una cuestión de dignidad democrática, la oposición deberíamos presentar una moción de censura. Y quiero decir que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar al Partido Socialista si encabeza una moción de censura para sacar al partido delincuente del Gobierno. Nos llena de preocupación que el día de ayer Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco hayan sostenido con sus votos al Partido Popular después de lo que hemos visto hoy con esta sentencia. El problema no solamente es el PP y sus delincuentes, el problema es que Ciudadanos y el PNV sostienen al partido de los delincuentes en los gobiernos. Pedro Sánchez conoce perfectamente nuestra absoluta disponibilidad para presentar una moción de censura. Les recuerdo que el Partido Socialista Obrero Español estuvo dispuesto a presentar una moción de censura para sacar al Partido Popular de Madrid del Gobierno de la Comunidad. Por un caso menos grave que el que hemos visto hoy con la sentencia, por el asunto del máster con Cristina Cifuentes. Creo que no se explicaría que si presentaron una moción de censura, si estaban dispuestos a presentar una moción de censura en la Comunidad de Madrid, no estén dispuestos a presentarla en el Congreso de los Diputados, donde además podría salir. Lo evaluaremos, pero nosotros ya presentamos una moción de censura de dignidad democrática y creo que ya cumplimos con nuestro deber. Ahora es responsabilidad del partido que tiene más diputados que nosotros encabezar esa moción y ya digo que contarían con nuestro apoyo. No, no, pero me consta, como a todos los españoles, que los partidos catalanes estarían dispuestos a facilitar un gobierno progresista en España. A desvergüenza absoluta. Menos de 24 horas después de haber votado los presupuestos del Partido Popular, Albert Rivera dice ahora que a lo mejor se lo piensa, que nadie se equivoque, el Partido Popular manda en España gracias a Ciudadanos. Decir Ciudadanos y decir Partido Popular es decir lo mismo, decir M. Rajoy y decir Albert Rivera es decir lo mismo. No, aunque sí, sí. Lamudera 이렇게 vegetación es Crypto Popular. Lamoր ciudadanos y ocho en España gracias a Ciudadanos y Grupoه. ¡C waizas! ¡Fuerto! Qu legacy es que la gente se da a en marcha con esto. ¡Puele Riverside问! Por eso es decirlo, Santa Fernanda nos hizo Udranada.